Y ahora si mi raza del Pozo Benito Ahora si un saludo muy cordial para toda mi familia La familia Méndez Y así lo va a bailar la familia Ruiz Y seguimos con los saludos para la familia Ruiz Y un saludo muy cordial para el primo Y un saludo muy especial para el buen amigo Oscar Regino Un saludo para el maestro Zapata Y esto es Guapando Al ritmo de los reyes Y esto es Guapando